Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Pero dice... 0501, pero digo mínimo. Pero dice mínimo. Bueno, hoy quería agradecer principalmente a quien nos acogió en su hogar, a Binarium. Un increíble spot para venir a echarse su 2K3. Su 2K3 helada, ¿verdad? Correcto. O vinito, si vos salís ahí finito también, o querés impresionar a una chavala, puedes venirte a echar tu vinito, invertirlo un rato ahí una noche. Correcto. O si quiere venir un día, que quiere venir con sus amigos y les toca escuchar un podcast, como nuestros compañeros allá presentes. Ahí hay una mesa ahí, de espectadores. De espectadores. Pero bueno, gracias a nuestros amigos de Binarium, también a nuestros amigos de Little Caesar. Pizza, pizza. Mire, hoy le traje pizza, compañero. ¿Quiere? Uy, sí. Agarra usted. Ey, yo no he almorzado, que conste, ¿verdad? Ey, va, dije que no le voy a almorzar a la parada. Qué barbaridad. Yo la voy a dejar para después, porque tengo un reto con Cupita y con todo el crew. Y a nuestro invitado, pues, está fit, está en modo fit, entonces... Está dieta. Está dieta. Pero nosotros sí le vamos a dar vuelta a nuestra pizza, a nuestra hot and ready, de Little Caesar, que es patrocinador del chaucero también. Onduvet, papá. A huevo. Con nuestros amigos de Onduvet, que si usted quiere apostar y ganar su billete desde la comodidad de su hogar. Y aclaro, va, esto no es Bitcoin, va. Esto no... Aquí sí, usted puede ser su propio jefe de verdad, ¿verdad? Y aquí sí gana de verdad, también. Y aquí sí gana de verdad, ¿verdad? Entonces, para que lo tenga presente. Pero bueno, ahora sí, invitamos a... Bueno, presentamos a nuestro invitado. Es una versión mía, Old School, de nombre, ¿verdad? Es el toro de San Pedro Sula, para mí. Un personaje que yo admiro bastante. Y cuando era chiqui, cuando decía... Él tenía un sello en sus casiones. A-L-L-A-N. Y yo como mágico. Y yo aprendiendo. Y yo aprendiendo. Ah, sí va mi nombre. Sí va mi nombre. Y obviamente, pues, muchos de nosotros, nuestra generación de 30, 27, 26 años... Ya no entro yo ahí, ¿verdad? Usted no entra, compa. Usted venía estudiando. Quien no era el ahorita en el carro. Venía escuchando a este... O escuchó a este increíble artista, director de radio, locutor, DJ... Artista. Plancha, blava, de todo. Y con ustedes, señores, DJ Alan B. Saludos, saludos, chiquis. ¿Cómo están? Saludos a todos los chouceros. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Me gusta que hayas aprendido a deletrear tu nombre. Mucha gente no lo puede hacer. No lo puede hacer y gracias a esa rola... Hoy conoció a Franomant y no sabía quién era. A Franomantan. Saludos a Franomantan. No, increíble. Hoy conoció a César E. Y no sabía quién era César E. Ah, César E. Y me cantaron la rola. Les tuvieron que cantar la rola para... Ellos son, vale, digo. El dúo más perseverante. No, el dúo más insistente. El más insistente. El Jerva Clance, César E. Saludos. No, bueno, gracias. Felicidades, Gazú. Este gran proyecto que te tenés por acá. Le dijeron a Gazú, métete a pedo. Y se mete a pedo. Cámara, luces, micrófonos. De todo. Un increíble equipo de producción. Cupita. Saludos. Y a Berlet por ahí también. Un beso. Que nos aguantan. Que nos aguantan y nos hacen ver lindos, Alan. Nos hacen ver lindos ellos también. Milagros no pueden hacer, va, pero... Ya la cara no. No hay problema. Bueno, primer podcast en San Pedro Sula. Para mí, un placer tenerte hoy. Yo creo que sos uno de los invitados que más quería entrevistar. Por lo que significas tu perseverancia también. Y todo lo que significa ser artista en muchos de los ámbitos, va. Alan B., artista nacional. Empezó como artista nacional, ¿verdad? Fíjate que no, una cosa me llevó a otra. En realidad yo empecé como haciendo mandados y comprándole churros y frescos a los locutores de una radio final de San Pedro Sula que se llamaba Estereo Hit. Estereo Hit. Estereo Hit. Y yo, échale, 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 anda, cómprame frescos, anda, cómprame churros, mira, que no sé qué. Y a mí siempre me gustó la música. Así se empieza. Así se empieza. Mucha gente le gusta estar y creen de que uno ya nació. Y dice, ah, este man ya nació artista. Ah, este man ya es locutor. No. ¿Cuántos años tenías cuando empecé a ser mandadero? 16, 17, por ahí, me atrevería a decir 15. Bueno, Ronnie, él me estaba diciendo, oye, mi voz igual está viejo, me dice. Y yo, no, lo que pasa es que empecé bien precoz. ¿Estás chavalito? Sí, precoz. No me rasuraba todavía. Ah, bueno. Y pensabas en media libra con la ropa mojada. Sí, imagínate, claro. Ok, tu infancia, la infancia de Alan Vallecillo, ¿cómo fue? Tegucigalpa, Viadela, La Kennedy, La Peña. La Kenyalo. ¿Sos de Tegu? Sí, soy de Tegu, 0801. No. Papi, yo soy 0801. Nos zaparon. ¿Pero usted es de Tegu que dice guineo? No, yo digo, sí, yo digo guineo. Ok, usted es un sanpedrano que dice mínimo. Que digo mínimo. Y él un de un Tegucigalpa que dice guineo. Y en realidad, fíjate que ese estereotipo de que el capitalino dice mínimo es bien pajero, porque igual los capitalinos dicen guineo. A huevos. Sí. Ey, doña, véndame guineo. Compa, ¿cuánto tiene el guineo? Siempre le dicen guineo, pero como está la rivalidad de San Pedro-Tegu y el rebane y los memes de San Pedro-Tegu, igual. Pues sí, capitalino, Tegu, ¿qué te puedo decir? Serviadella, la Kennedy, Estado Mayor, la Peña. O sea, que vos fuiste de la marita de Leach, ¿o no? No, porque Leach ya es una generación después que ha ido. Ok. Sí, Leach es, yo soy... ¿Sos mala Nelgy? Va, por así decirlo, sí. O sea, ¿fuiste jalero de Nelgy, chavalo? Sí. Ok. Sí, lo que pasa es que yo siempre, yo ya mi carrera de medios, ya cuando me empezaron a pagar por medios, por trabajar en radio y televisión, ya estaba en San Pedro. Entonces mi relación como amistad, amigo, y raza que comíamos, compartíamos así, nunca fue, pero sí había una camaradería bien maciza. Ah, huevo. Sí, entonces sí, ya con Nelgy y todo ese tipo de gente. Ahora, viviendo en San Pedro Sula, eras el mandadero de la radio ahí, o hasta acá, en Tegucigalpa. No, no, yo me vengo de Tegucigalpa a los 11, 12 años. Ah, chavalito, chavalito. Yo no regresé a Tegucigalpa. Yo no regresé a Tegucigalpa. ¿Por qué? La pobreza me escupió. O sea, que tuviste necesidad en tu infancia. Sí, sí, heavy. Heavy, o sea, no, o sea, un mejor futuro. Hay gente que emigra fuera del país. Yo tuve que emigrar fuera de la ciudad. ¿Qué recuerdo tenés de tu familia viviendo en Tegucigalpa? Muy bonito, muy bonito, porque empezaban a aparecer los lugares de comida rápida que tenían para los lugares de columpios y eso. Ajá, los juegos. Los juegos, y entonces me llevaban ahí, era novedoso. Vaya, por ejemplo, los centros comerciales no existían. El único centro comercial que existía en Tegucigalpa era Plaza Miraflores. No estaban los castaños, ¿no? No estaba nada. Creo que sí, pero no iba. O sea, lo que estaba era Plaza Miraflores. ¿Y en Plaza Miraflores vivían Patines Plaza? Sí. Entonces yo... Qué exótico. A mí pláticame de Multiplaza, que fue el primer mall en San Pedro. El primer mall, el climatizado. Ajá. Entonces de ahí para acá. O sea, que antes sudaban los malls acá. Los centros comerciales. No eran malls, no eran ni centros comerciales, eran plazas. Por ejemplo, estaba el Pasaje Valle. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces uno en el colegio iba al Pasaje Valle a ver tiendas, a vitrinear, ¿me entiendes? Y así. Y la adaptación tuya de ser capitalino a Tegucigalpa siendo chavalo, o sea, fue bastante abrupta con el tema de tus amistades de chavalo. Sí, claro. Te amo sepaste, como dice. Claro, claro, claro. Fíjate porque... Te cohibiste. Ay, cohibido. El Sanpedrano no se tiene algo que es un poco más agresivo. ¿Me entiendes? Sí, el Sanpedrano tiene un poco que es un poco más agresivo. Entonces, eso del bullying, el gandalla del aula, el que te trompeaban en el colegio, siempre existió. Ahora, ¿a vos decían bullying por ser diferente? Digo, por ser chele y ojo chavo. No, porque era chaparro y enano, pues. Era chaparro y enano y chelito. Y tenía algo que los demás no tenían, pues. ¿El qué? Los ojitos. Eso fue... Por eso decían bullying, pero era tu entorno. Era detonante, claro. Claro, porque la man de enfrente del colegio me hablaba a mí y me saludaba a mí. Al man del otro aula no lo saludaba. Entonces, todo el mundo me quería trompear en el colegio. Ahora, en tu carrera de chavalo y adolescente, ¿cuáles eran tus apodos? Todos tenemos apodos ocultos, ¿me entiendes? Sí, mira, en el colegio había... Me decían Semita. ¿Cemita? ¿Pero por qué? Por Frentón. Uy. Frente Semita. Ok. Y el Chele. El Chele. El Chele. ¿En qué colegio estudiaste aquí en San Pedro? Orgullosamente graduado del Debe y Haber, del barrio Medina. Saludos a mi gente, peritos mercantiles y contadores públicos del Debe y Haber. Ya no existe el colegio. Me di cuenta que en pandemia, pues, varios colegios dejaron de existir. Algunos se fusionaron, otros cambiaron de nombre. El Debe y Haber, pues, dejó de existir, del barrio Medina. Vine a vivir a la Ciudad Planeta, cuando me vine de Tegucigalpa, me vine a vivir a la Ciudad Planeta, que me corrió el mich. Ah, me corrió. Sí, sí, me corrió el mich. O sea, no que me afectó. O sea, venía a buscarme unos pesitos de Tegucigalpa a mi familia, a tratar de superarse y de remate el mich. Dijeron, no, 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 papi, empiecen de cero. Venías emigrando de Tegucigalpa y te tocó emigrar de San Pedro también. Es cosas que pasan. Cosas que pasan. ¿Usted dónde está en el mich? Naciendo. No, no, no. ¿Usted qué año nació, compa? 2002. No, no. No había ni nacido, Chile. En Corea y Japón nació este. Corea y Japón nació este. En Corea y Japón. En Corea y Japón. En el Gran Mundial de Costa Rica, de verdad. En el Gran Mundial de Costa Rica. Sí, 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 sí. Ok, este, pregunta, ¿ah? ¿Tus padres a qué se dedicaban? Mi papá era artista. Espera, te voy a poner aquí esto. Mi papá era artista, cantante, era locutor, trabajaba en una radio extinta de Tegucigalpa que se llamaba Estéreo Saturno. Ok. Y mi mamá era taquimecanógrafo secretaria. ¿Son de las que escriben bien raro? Esa, la taquimecanografía. Yo siempre me he preguntado, o sea, siempre he respetado a la mara que hace taquigrafía. Así se le dice, ¿verdad? Sí, taquigrafía. Porque, oíme, te resumen una oración en... En dos garfios. En dos garfios ahí. ¿Usted sabe qué es eso? No, eso se dejó de practicar. La taquimecanografía se dejó de practicar. Pero sí hago garabatos. Sí. Yo escribo garabatos. Sí, saludos a mi madre bella. Mi madre, pues así, es como de secretaria, recepcionista, taquimecanógrafa. Fue como, pues... Y tu padre, bueno, no sé cómo era en los medios antes, pero viviste la era de tu papá como comunicador social. ¿Se ganaba bien? ¿Él ganaba bien como comunicador social o es la misma historia? Fíjate que yo te voy a decir, o sea, todo el mundo sabe, los medios de comunicación te sirven para otras cosas. Ok. O sea, estamos en el 2023 y el medio de comunicación, radio, televisión, yo no sé la televisión ahora, pero, o sea, no, es uno de los rubros peores pagados, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te ayuda? Bueno, te ayuda a ver cómo vos podés levantarte a otra cosa. A posicionarte, a utilizar el medio. A posicionarte, a utilizar el medio. Conseguir otros trances. Conseguir otros trances, conseguir conocer gente, las relaciones, ¿verdad? Es súper importante, como todo negocio, pero no nos iba tan bien, ¿verdad? Ni tan mal, entonces... Y, bueno, ¿y tu papá? Mi papá falleció, descanse en paz. Tenía yo 13 años, creo, ¿verdad? Chavalo, chavalo. Sí, y complicado, duro, ¿verdad? Pero siempre lo llevamos y lo recordamos. Se llama Don Gustavo Vallecillo. Ah, como tu hermano. Sí, como Tao, sí. Yo me he querido tatuar Don Tao, pero, no sé, a veces me da porque ya días no me tatúo, pero ese va a ser mi próximo tatuaje, Don Tao. Sí, aquí es primicia, va. Aquí se va a hacer el tatuaje, ya dijo, va. Ah, mira. Ya dijo. Aquí en comentarios ustedes pueden comentar y meterle presión aquí. Alan, pregunta. Tu papá estuvo en los medios de comunicación. ¿Qué tanto influyó eso? Ver ese ejemplo en vos. Fíjate que nada o todo. No me recuerdo, o sea, no me recuerdo de yo decir, quiero ser como mi papá. No, simple y sencillamente yo llegaba, lo miraba, alucinaba. Recuerdo cómo olía la cabina de radio, porque era una cabina de radio que trabajaba con cartuchos, con discos de vinilo. O sea, trabajaba el real deal, pues, ¿me entiendes? No recuerdo decir, ah, quiero hacer esto. Mi más recuerdo de decir, quiero hacer esto, lo que a mí sí me influyó es ver a mi hermano. A tu hermano. Ver a mi hermano Tao, o sea, verlo como él hablaba y todo. Y escucharon a radio de Tegucigalpa, que se llamaba Digital Stereo, que había un man que es, para mí, uno de los capos, capos de la radio hondureña, de la época de la camada de Mirna María Barahona. Ok. Verdad, él se llama Edgardo Zúñiga Jr. Para mí ellos suelen así como decir, no, Tao ha sido Edgardo Zúñiga, yo voy a aprender. Y eso me llevó como a aprender de música. Entonces, yo soy bien como, me gusta informarme y eso es lo que me llevó. Informarte, ir actualizando y todo eso. ¿Cuántos años te lleva Tao, o vos? 10. Hoy me he 10 años. Hoy me he estado de bechavalo. Una década, una década. Y parezco yo el hermano mayor de él. Bueno, no lo quería decir yo. No, pues es que no, porque es verdad. No lo quería decir yo. No, porque es verdad, yo soy 10 años menor que él y yo parezco el hermano mayor. O sea, porque soy un poco más robusto. Estás un poquito más demascado por la vida, entonces. Pues yo creo que sí. La barba, yo tengo barba, Tao no tiene barba. Tao no tiene barba ni pelo. Tao no tiene barba ni pelo. Se parece a mí, entonces. Va, por ejemplo, ahorita de los tres, yo voy a ser el papá de usted. Usted es dos caras lampiñas. O sea, entonces se quitan como 5 o 8 años. Eso es una ventaja del hombre. Una ventaja de no tener pelo en la cara. Sí, de no tener pelo en la cara. Ok, entonces tu inspiración en medios técnicamente fue tu hermano mayor, que fue Tao Vallecillo. Este, vaya, un recuerdo que vos tengas de Tao en ese. Uno a veces tiene un detonante, un día detonante donde vos decís, pucha, qué tan cool es esto y lo quiero intentar de alguna manera. Ah, que de repente creo que le pidieron una foto o le pidieron autógrafo o algo así. Yo dije, wow. Siendo el locutor también. Sí, no, yo no, yo no era el locutor. O sea, vos ni jalacable todavía. Sí, no, no, para nada. Vos llegaste a conocer ese tema de los medios por tu hermano. Sí, porque yo llegaba del colegio y me tocaba irme con él después para mi casa. Entonces, para no irme solo, pues, ¿me entiendes? Salía del colegio, me iba para el trabajo, lo esperaba que saliera y escuchaba, me empapaba y eso. ¿Qué fue lo primero que aprendiste en la radio? Hablar. Vea, lo primero que aprendí es que tenés que aprender a hablar. Eso es lo que, entonces te toca instruirte, te toca leer, te toca practicar. Mucha gente, ahora en los medios de comunicación, vos cuando empezás en radio, lo primero es que te sueltan la lengua, te enseñan a pronunciar la palabra, te enseñan de que todas las palabras terminadas con E no llevan S al final. Por ejemplo, terminaste, grabaste, viste, estuviste. Entonces, mucha gente, los medios de comunicación dicen, grabaste, viste, estuviste. O sea, es graso, terrible error. Oiga, oiga. Entonces, eso es de los primeros detalles y cosas que vos aprendés. ¿A vos te hicieron el ejercicio del lápiz entonces? Ah, pues claro, lo tenés que hacer. ¿Y el del chicle? Yo una vez puse a eso. Ah, yo le mame un lápiz. Ahí, yo le traje el lápiz y me ponía enfrente del espejo a hablar. A Chelén hay que ponerle a hacer el ejercicio de la lengua. Uy. Bueno, después de eso, ¿esa radio aún existe? No, 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 esa radio dejó de existir. ¿Ya es finada entonces? Ya es finada. Después de eso, como por los años donde nació Chelén, apareció la W. Y se me da el turno en W había, era como, ¿hacés o no haces? Ok. Y era como, hay un turno ahí tirado a las 12 de la medianoche. Ok. A las 11 de la medianoche y terminás a las 4 de la madrugada. Eso es lo que hay. Si querés, agarralo, si no. Y ahí no estábamos hablando ya de plata. Sí, habían 800 pesos a la quincena. ¿Cómo esos 800, cómo los mirabas vos? Los miraba bien, porque ya estaba en el colegio, me compré mis burritos, me compré mi buena mochila. Ya no andaba con la bolsa rota del colegio, de la cuballera. Ya me podía comprar mi cuballera nueva, me compré mi ilusión. ¿Limitaste algo a alguna chavala ahí? Claro. Eso. ¿Qué cree que usted es como usted? Quedado. Quedado. Tímido. Cohibido. Cohibido. Ok. Luego de empezar la radio, ahí fui donde ya te involucraste. O contame esa historia. Hay cosas que mucha gente quisiera hacer. Una de ellas, personalmente, ¿cómo fue que fuiste a dar con el team de DJ Zay? Me imagino que fue paralelo a ello. ¿O cómo se conocieron? Va después, va después. Aparece el proyecto de Radioactiva en el 2000, no sé, 2002, 2003. Y yo ya estaba en un programa en W. Me llaman porque había, yo era hermano de Tavo y Tavo iba a ser el director de la radio. Entonces, bueno, la gente dijo, bueno, mira, este man sí, llevan a los hermanos. Va desde ahí. Nepotismo. Ajá, nepotismo. 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 Qué barbaridad. Nada, bueno, aprendes vos. Qué barbaridad. ¿Qué te puedo decir? Pero, o sea, nepotismo justificado. Nepotismo del bueno. Del bueno, sí. Entonces, ahí es donde llego. Tengo mi programa en radio. Me empiezo a familiarizar con la vaina de la música, los DJ. Yo ya le habría, le limpiaba los tornemesas, conectaba bocinas y todo a uno de los DJs más famosos de San Pedro Sula, de vieja escuela, que es Eric Nassar. Saludos para Eric Nassar. Ahí es donde yo aprendo. Ahí es donde yo aprendo como a ver. Entonces, Zay necesitaba un DJ en vivo porque Zay era cantante. Zay no era, perdón, Zay era DJ, Zay no era el cantante. Por eso DJ Zay. Por eso DJ Zay. Por eso se quedó como DJ Zay. Entonces, Zay era DJ, ¿verdad? De la flota. Entonces, había varias canciones donde Zay cantaba con la flota y no podía estar cantando y DJokeando a la vez. Entonces, en un show me llevó, me dijo, mira, este botón acá, este botón acá, y cuando ya termine le das play a la otra canción. Algo así como aprende cupita. Este botón aquí, después aquí. Al toque, pega uno. Y entonces, así fue. Una cosa me llevó a otra y ahí es donde entro en el combo con Zay. O sea, ya de DJ. ¿Así conociste a Zay? No, no. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Yo a Zay lo conozco porque Zay tenía un programa súper famoso de música en inglés, que por cierto, yo ahí aprendí gran parte del inglés poco que manejos escribir o entiendo. Porque son tres fases diferentes. Lo que hablas, lo que escribes y lo que entiendes del inglés. Ok, sí, sí. Es complicado. Entonces, Zay tenía su programa en inglés full, en inglés full música, en inglés full rap, full rock. Se llamaba Crossroads. Entonces, yo lo escuchaba a Zay solo los viernes. Era un programa que solo lo pasaban los viernes. Yo lo oía, yo lo llamaba. Yo era fanático del programa de radio de Zay. Entonces, de ahí fue donde yo lo iba a visitar. Hay una foto que Ana, mi esposa, la tiene. Que yo estoy así, mira, afuera de la radio de Zay como viéndolos operar. Zay está en la cabina y ella también. Y yo estoy así como viendo. ¿Era tu novia ahí? No, todavía no. Todavía no. Pero ella trabajaba en la radio. Sí, ella trabajaba en la radio. ¿Era locutora? Sí, claro. ¿Cómo? Sí, ella trabajaba en la radio. Entonces, ahí es donde yo conozco a Zay. De ahí yo paso a trabajar con ellos en Radioactiva. Y ahí Zay como, bueno, ¿vos cómo entendés ese DJ? Y va así. Mira, necesito un DJ. Venía acá a ver cómo es la cosa. Entonces, me llevó a su show. ¿En Radioactiva cuánto ganabas? Estamos hablando de 800 en W. Ahora en Radioactiva. Vamos a ver cuánto. En Radioactiva ya era alambeo. Ya. Pucha voz. No me acuerdo. Creo que me salía mi quincena como de 2,500. Creo que ganaba 5,000 pesos al mes. ¿Cómo de 5,000 qué hacía? Pagaba taxi. ¿Qué año fue? ¿Qué año fue ese? De eso fue un tramo del 2003 al 2008. Ahí ya tenía un añito, loco. Yo en el 2015 ganaba eso. 4,500 en una radio. Bueno, igual yo ganaba lo mismo. No, pero en el 2003, no en el 2015. No, no, no. Del 2002, 2003 al 2009, 2008. Eso era lo que yo ganaba. ¿5,000? Sí, 5,000 pesos. ¿Y en el 2015? Ajá. ¿4,500? ¿4,500? Ahí ya fue el acorazón. Fui a mamarme en una cama 15 que no sé si la pagué bien. La pagaste en 20 años. La pagué en 20 años. ¿En cuotas? ¿En chiquicotas? Ajá. ¿Qué hago ya? Ok, entonces conociste a Sai. Empezaste en el show. ¿Tu primer show cómo fue, loco? De los primeros shows que yo me recuerdo así, fue uno en Omoa. Ya tenía una canción grabada con Darisi. Ya ibas de viaje. Tu primer show de viaje, ¿verdad? Saludos para Real Darisi. Saludos para el reel. Saludos para el reel. Tenía una canción con Darisi que yo así es como empiezo en el estudio, ¿verdad? Fregando con Darisi. Darisi me metió con Mr. Tree, también Descansa en Paz. Ellos son los que, mira, yo te he escuchado ahí hablando al aire. Vení, métete en una de mis canciones. Entonces yo grabé y ya cuando estábamos en el show, como Sai me dice, loco, vas al show con nosotros. Cámbiate que vas a cantar las canciones. Alegre, nervioso, prohibido. Alegre, alegre, alegre. Alegre, sí. Ya escuchábamos música boricua, ya escuchábamos los playeros. Ya yo sabía de tempo, escuchábamos mucho rap, escuchábamos mucho. Vico Sí. Fíjate que yo no fui muy fanático de Vico Sí, para decirte, pero sí se escuchaba Vico Sí, pues claro. ¿De quién eras fanático vos? Mucho de tempo, me gustaba mucho más el rap agresivo. Tego aparece después, Tego aparece mucho después. Ya era fanático. ¿MC Ceja? Más o menos. Me gustaba mucho Busta Rhymes, me gustaba mucho. Ah, más anglo, lo anglo. Lo anglo, sí, Cypress Hill, más Snoop Dogg, Doctor 3. Empezaba a salir lo de Eminem. Cuando de Eminem salió, o sea, puf. ACI también. Sí, 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 claro. Ah, el CD como en un momento. Pero, espérate. La serie, espérate. ¿Chelin dijo el CD o Easy? Easy. Ah, Easy. Ah, ya escuché el CD. No, ya, ya va. ¿Verdad que dijo el CD? Con mi inglés masticado, ya va, metiendo. Ya, ya, ya va. Bueno, mira, este, interesante tu carrera. Empezaste allá a cantar las rolas de Cy. Yo pensé que habían como empezado juntos y porque él ya estaba. No, Cy ya era. Ya era Cy. Cy ya estaba, sí. Ok. Pero vos querías ser cantante o fue una cuestión de que se te dio la oportunidad y ya pues aquí estoy. No, una cosa te lleva a la otra. Fíjate que en realidad yo me identifico mucho. A mí me gusta bastante la línea aquella del Joker, del guasón del man que se murió. ¿Cómo se llama? Es que varios han tenido el papel, ¿verdad? Heath Ledger. Heath Ledger. Gracias, gracias, mira. Heath Ledger. Que dice el man en una pasada, le dice a Batman, mira, yo no soy malo. Yo a mí solo me gusta hacer lo que eras y que soy como un perro que anda ladrando a través del carro a ver qué pasa. O sea, a mí me llevó así de una cosa a otra y de repente habían 500 pesos y de repente habían mil pesos y de repente habían 500 y de repente... La respectiva machaca, entonces. Sí, te llevaba a una cosa a otra, ¿me entiendes? En un tiempo en donde no había nada. O sea, veníamos de unos noventas muy violentos, no sé. O sea, los noventas fueron bastante complicados. O sea, por mucho de que se dice de que antes se podía salir, de que ahora hay 2023, San Pedro Sula tiene una ola de violencia. Siempre ha existido. ¿Me entiendes? Incluso, más aún, ¿ves? Pero veníamos de unos tiempos en donde mucha gente, situaciones precarias existían. Entonces, eso me llevó a una cosa a otra. No es como decir, yo tengo un sueño, voy a ser artista y hoy sí, que no sé qué. Hay gente que lo tiene y qué bueno, qué bueno que tienen esa visión. Y que lo cumplen. Y que lo cumplen. Porque ha de ser una satisfacción bien rica. Sí, porque tienes que saber diferenciar para lo que sos bueno y qué es lo que querés. Porque hay mucha gente que quiere, trata, insiste en hacer algo, pero eso es ñola, papá. No, no te sabe. No hay nada. Suele pasar. Suele pasar. Eso es ñola. No es medir. Hay gente que insiste. Hay gente. Ni con agua, ni con aceite. Hay gente en la música. Pero es que yo quiero ser cantante. Sí, papi, pero tu talento no te da. O sea, no podés. Es que yo quiero ser presentador de televisión. Sí, papi, pero te miras bien. O sea, no podés. Ni papá, dale. Entonces. Tenés codos negros, ¿le? Oye, tenés las uñas negras, dice. Tenés las uñas negras, ¿le? No, es complicado. Tenés el collarcito curtido. Sí, o eso. Oye, un poquito de naranja agria, por favor. Él tiene tips, él tiene tips. Disculpenos, discúlpenos. Comentario va a ser en el momento. Patrocinado por los... Alan, Alan, pregunta, pregunta. Vaya, ya te metiste en lo que es la música. ¿Alguna vez viviste ya lleno en la música? Sí, siempre acompañado de la radio. Nunca dejé la radio. Nunca la dejaste. Nunca dejé la radio. Entonces era doble ingreso. Era doble ingreso, sí. Incluso a veces, de repente, como por el 2010, 2011, 2012, entro a trabajar acá en el 11. Entonces eso también te da otro pull. Y paralelo a eso, tu vida académica, ¿en qué quedó? Paralizada por completo. No te daba tiempo. Pero te graduaste del colegio. Del colegio, sí. ¿Y la universidad? La universidad la dejé medio parla. ¿Y qué querías hacer en la universidad? Fíjate que me gustaban los números. Me gustaban los números. O sea, como yo me gradué de perito del debe, yo dije, bueno, voy a llevar contabilidad de empresas o lo que sea. Mercado hubiera seguido. Pero vos te mirabas así de cuadrado. No, para nada. Para nada. Y es más, los números me dejaron de seguir. Me dejaron de gustar, perdón. Ahora me gustan, pero... Ahora me gustan, ahora sí. En negro, no en rojo. Ahora sacamos la calculadora y ahí miramos. Vi también por una entrevista que hicieron por ahí que te preguntaron la quincena. Ajá. Y dijiste unos comentarios, también dijiste de la llamada, cuando me hablan para pagar. Algo así dijiste. Cuando te hablan, claro. ¿Sabes que haces tus mejores llamadas? De los momentos más bonitos. Sí, porque uno de los momentos más feos que usted puede tener es cuando le dicen, pasame tu número de cuenta. Y estás cuatro o tres horas, no te acreditan. Paso el día siguiente, no te acreditan. Pasan dos, tres días, no te acreditan. Pasa una semana, entonces vos le escribís al man, man, te vuelvo a enviar el número de cuenta para ver si ya, si lo tenías de verdad. Y luego se enojan cuando vuelve a cobrar, ¿verdad? Sí, yo decir públicamente que le escupo a esa gente. Entonces, de los momentos más bonitos es cuando te dicen, man, pasame el número de cuenta. Entonces vos decís, ahorita, papi. Pero no, sucede. Salve mi amigo Roniel que siempre fue cabal con eso, ¿verdad? Sí, sí. Nada que llegue hasta quincena. Bueno, ahora, a nivel personal, ¿te afectó, bueno, te afectó bastante la muerte de tu padre? En un momento sí. Vos no sabes que tanto te va a doler y es algo que te marca para siempre. Hasta el momento de hoy, te hace falta. Yo, lo siento, murió en una fecha muy compleja y en una fecha y en un momento muy complicado, un 31 de diciembre a las 12 de la noche. O sea, despertar el primero de enero, deshipote vos con la noticia. Ay, que no lo asimilas. O empezar el año de esa manera. Empezar el año de esa manera. Y hay muchas cosas que, hay muchas cosas que dejas de pensar. Hay muchas cosas que ya no son lo mismo, ¿verdad? Y sucede y tu vida cambia. El 31 creo que ya no es lo mismo para vos. O ya pasaste. Ya de un tiempo para acá, ya cuando mi hijo ya tiene 12 años, ¿verdad? Mi bebote. ¿Cuántos hijos tiene? Uno. Uno y con la que venía ya, pues que la amo mucho igual a Ashley. Ya es diferente. Ya las navidades y los 31 ya son para ellos. Sí, antes solo era emborracharme y ya, pues, no entiendes. Yo nunca lo he visto bebiendo, Alan. ¿Ya no bebes o sí bebes? Sí bebo, lo que pasa es que no bebo... Ay, así digo yo. Así dicen. Fíjate que sí bebo, ahí en las cansadas. Y ahí lo miras todos los fines de semana. No, no, no. O sea, no bebo a ponerme loco, a estar tirado, pues, ¿me entiendes? Entonces, no. Ahora, en lo que vas creciendo profesionalmente y personalmente, vas teniendo errores y vas teniendo aciertos. Sí. ¿Cuál crees vos que para vos ha sido uno de tus peores errores de la vida? Pues, de repente, dejar de estudiar, de repente, dedicarme a generar dinero, de repente, dedicarme y creer de que estar haciendo dinero y seguir sacrificando esto por limitar tu educación académica no te lleva. Creo que ese es uno de los desaciertos de la vida y que hay algo que sucede. De repente, la cabeza ya no te funciona después de cierta edad de la misma manera como te funcionaba antes. Entonces, técnicamente, te arrepentís de no haber sacrificado un poco para estudiar en la universidad. Sí, porque de repente trabajabas todo el día y te quedabas libre de siete a nueve y vos preferís ir a descansar. Pero ahora, te pregunto. Si te hubieses graduado en la universidad, ¿qué serías ahora? No, tal vez estaría en otra vaina. O sea, no estaría siempre trabajando en un medio de comunicación o algo así. ¿Me entiendes? Creo que ese es uno de los desaciertos que uno como artista o como lo que sea que usted da, no debe dejarlo. Seguir educándote y seguir nutriéndote académicamente. ¿Crees que todo lo que tenga que ver con entretenimiento o medios de comunicación tienen que ir siempre de la mano con los estudios o hay a veces casos como de que sacrificas el estudio o sacrificas el trabajo? Sí, tiene que ir de la mano. Bueno, yo te voy a decir, en los medios de comunicación en Honduras, vos podés diferenciar en radio, televisión, en medios escritos y lo que sea, quién tiene cierto grado académico y quién no. Vos lo podés identificar. O sea, no es necesario mencionar nombres, no es necesario denigrar, no es necesario mencionar o apuntar, mira, aquel o aquel. No, vos podés identificar. Este man es educado, este man es estudiado, este man sabe, este man... Porque hay gente bruta con título... Y astuta. ¿Verdad? Y astuta. Pero hay gente también sin ningún título que es súper despierta para la vida. Ahí es donde entra que el talento a veces mata el diploma también. Claro. No es ni el talento, sino que la perseverancia. O las ganas de salir adelante. Pero la perseverancia también, acuérdate de lo que te acabo de decir, es bien complicada porque es donde llegan las frustraciones. Es que yo quiero y persevero, llevo 20 años en esto. Pero yo creo que ese tema de la perseverancia, mira, para mí el tema de la perseverancia en ese tema depende de tus ambiciones. Yo digo, yo aprendí a entender el tema de la ambición de la siguiente manera. Yo le tengo mucho miedo a aquella persona que dice que está dispuesta a cualquier cosa para llegar a un fin. Correcto. Porque para mí, ese tipo de persona que está dispuesta a sacrificar cualquier cosa para llegar a un fin, man, puede vender hasta a su madre, bro. Y te puede traicionar y te puede pasar encima, ¿me entiendes? Para mí es bien difícil fiar en esas personas porque usualmente son esas que nosotros vemos en nuestra aula de estudio, que son las que zapean, públicamente el hizo, o simplemente ve tu trabajo y quiere ver de menos el tuyo para ver el máximo en ella. Y pasa en cualquier área, ya sea estudio, personal o profesional. Claro. Y todos tenemos una historia, acordate. Todos tenemos una historia. Todos tenemos pequeños traumas que nunca fueron tratados. Todos tenemos dolores y heridas que nunca fueron curadas ni sanadas. Y entonces hay gente que no tiene escrúpulos. O sea, lo acabo de decir. Podés hacer cualquier cosa con tal de conseguir tu fin y lo que vos querés. Mientras hay otro, para mí hay otro tipo de personas que por accidentes positivos de la vida logran tener éxito y lo manejan bien. Es como la fama. La fama y el dinero no es para cualquier bruto. Vos te das cuenta que el dinero y la fama son dos armas de doble filo que si vos no la manejas de manera adecuada, vos solo te matas con ellos. Y nadie te enseña. Nadie te enseña a manejarla. Tenés que aprender. Y ¿sabes qué es lo peor? Que se frustran, como dice Alan, porque nunca logran lo que quisieron lograr, aún así haciendo lo imposible. Y es una frustración que se ven creadores de contenido, se ven artistas, se ven periodistas, se ven empresarios, se ven cualquier rama en cualquier rubro. Sí, la fama es como el amor. El amor, tenés que saber tratarlo y tenés que saber cuándo vos podés ser cariñoso, cuándo no, hay muchas veces que te hostigan, hay muchas veces cuándo sos demasiado insistente, cuándo es que ahora existe el término tóxico, verdad, que muchas personas ahora lo utilizan por no querer recibir cariño, por la persona que llama, insiste, por el buenos días, buenas noches. O sea, es igual, tenés que saberlo tratar, contacto y bastante, tenés que ser muy cuidadoso, dónde, cómo, cuándo utilizarlo, cuándo no, cuándo sacar tu ego, cuándo no, es así. Alan ve cómo manejó o maneja la fama. Una foto, Alan. Porque, te lo digo, fama tenés, pues, del hecho que yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con Alan, yo siempre le muestro mi respeto por su trayectoria. Por la trayectoria. ¿Me entiendes? Y una trayectoria clean, ¿me entiendes? Qué lindo. Yo no conozco el pack de Alan, pues, vaya. Va, va. Es una trayectoria clean, ¿me entiendes? O eso de que te hacen casting en el cuarto de ellos, ¿verdad? Ajá, ajá, ya, ya fue el casting allá. Te fuiste, va. Ahí me ofrecieron. ¿Le ofrecieron la visa? Hasta visa, dicen. Te hicieron el examen de la lengua ahí. Qué barbaridad. Ajá, ¿cómo maneja o manejó Alan eso? No, yo creo que cada quien tiene su momento donde vos, a veces, y diferenciadas. Yo siempre estuve bien consciente del país donde vivimos. O sea, aquí, yo no creo que alguien sea famoso. Yo aquí, yo. Famoso para mí, Darianqui. Famoso para mí. En Honduras hay una persona y es Salvador Narrala, punto. Para mí, él es famoso. O sea, aquí yo, en esta sala, yo menciono a Salvador Narrala. Entra a Salvador Narrala y todo el mundo así. Yo le hablaba el otro día y yo no creo mucho de que la gente es famosa porque cuando a vos te cae bien alguien, que vos lo seguís en redes sociales, vos lo seguís en Instagram, le comentás en Twitter o lo que sea, y de repente lo miras a entrar en un lugar y vos decís, ay, anda que el maje, mira, ve. Ay, anda que el maje, maje, cae mal. Así es la gente. O a veces a vos no te saludan y te escriben. Los que no te conocen. Ahí me miran mal en todos lados. Es que vos caes mal. Fíjate que es cierto, yo caigo mal. Usted es conflictivo, usted es conflictivo. Hasta que cuando me conocen, caigo bien. Sí. Pero yo caigo mal porque yo soy bien honesto. Yo soy bien... Y la gente no le gusta la verdad. A Azul lo tenés que conocer. Es un tema de estudio. Sí. Porque yo soy... O sea, no sé, yo no soy humilde, obviamente, pero soy tranqui, ¿ves? Pero sí sé que caigo mal, pues. Está bueno este como para corto, para clip. Yo no soy humilde. Pero caigo mal. Pero cuando ya me conocen, ya la gente usualmente cambia de... Ahora sí soy difícil de tratar. Porque de alguna manera juego en base a mis reglas. Pero funciona, ¿me entiendes? Hasta cierto punto. Bueno, Alan fue mi jefe en una radio que... Y nos agarramos dos que tres veces, pues. Como, ma, eso es lo que querés. Tu madre. Y la dijeron, cheque, pues. Y yo, estupendo. Y vos, a ver, qué pedo. Ay, como me resolví. Y nunca lo tomamos personal, ¿va? Sí. Porque es una cuestión de radio. Pero yo estoy consciente a veces que sí soy difícil de creerme. Sí, entonces ese es el problema. Ahora, la gente, las redes sociales te ayudan. Que vos te creas famoso. Sí. Eso es lo que sucede, o sea. O que saques provecho. Sí, hay mucha gente que cree, no, ya tengo 10.000 seguidores, ya tengo esto, que no sé qué. Uy, ya soy famoso, soy conocido, en realidad. Pero sos famoso, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vos tenés que ofrecer? Es que ahí es el detalle, pues. Entonces, ¿cómo lo manejas con ciertos momentos? Y yo creo que los golpes de la vida no hay mejor manera de que te pueda educar, ¿va? A los puros cachimbazos. Ahí vos te educás o no te educás. Correcto. Es que, es que, mira, es que la vida es la mejor escuela, compañero. Uy, sí, sí. Usted, por ejemplo, mi amigo va para la fama. Mi amigo famoso, viene el teo, ya de la nada. Ya le piden fotos en el mall. Ya le piden fotos en el mall. Humildemente, va. Humildemente, va. Pero todo a su tiempo, como me dijeron por ahí. Hay una frase, y creo que vos la has escuchado, y dame tu opinión, que a veces los jóvenes hoy en día se aceleran o quieren todo de cantazo. Yo lo viví también. Yo estuve en una radio y que quería ganar ya un sueldo. Tengo una historia con Chelín interesante. Entonces, después de eso... Alan te despide, Alan. Sí, a mí me despide. A mí ni a comprar las baleadas me manda, pues. Bueno, y fíjate que hay una frase que me la dijo Gazú, como de que crea fama y acuéstate a dormir. Crea fama y acuéstate a dormir. Y desde que yo la escuché... Y es traicionera, y es traicionera. Sí, sí, sí. Es traicionera porque vos podés ser famoso. Hay gente que vive de su fama de 20 años. Hay gente que vive de su fama de 30 años. Y nunca volvieron a hacer nada. Pero de esa misma fama, te quedaste con esa famita y ahora estamos en el tiempo en donde no se recicla nada, no se guarda nada. Ahora lo que salió la semana pasada es viejo. Es bien efímero ahora el contenido, música, todo lo que tenga que ver entretenimiento. Es que todo va mudando de una manera increíble. Y es aquí donde entramos al tema con Alan, que es uno de los temas que quería hablar, del tema de la radio. Alan, exdirector de radio. ¿O ya estás otra vez? No. Para mí, uno de los mejores directores de radio por cómo maneja el talento humano y de la forma en la que manejó la radio. Es una franquicia muy delicada, que es esa FM. Cuando es una franquicia, compa, ya son otros 20 pesos porque no son tus lineamientos. Sí, sí, claro. Son lineamientos ya de manera internacional. Y bueno, personalmente, ¿cómo ves vos esa evolución en Honduras de cómo ha ido la radio? Súper bien. Yo creo que la radio en Honduras es uno de los medios más respetados y sólidos, pero tienen que seguirlos trabajando. Creo que el equipo de Exa lo está haciendo de mejor manera, ya que lo mencionaste. Hay un conocimiento, hay una dirección, hay una visión, hay un trabajo. Y yo creo que siempre han estado a la vanguardia, el sistema de la tecnología. Siempre se dieron cuenta de que la radio no solamente era estar atrás de un micrófono, sino que fue uno de los primeros en mostrarse, ¿verdad? En las pantallas de celulares, mostrarse. Hacer la transición. Hacer la transición visual, ponerle una cámara al locutor, que el locutor llegara guapiado. O sea, eso fueron uno de los pioneros y no la primera. Súper bien y yo creo que tiene que seguir en esa línea. Ahora, yo creo que la tarea difícil de las radios ahora es en la que tenés que buscar un talento. Por ejemplo, antes eran locutores, se convirtieron en animadores. Son animadores. Y ahora tenés que buscar no solo animadores, porque animadores, hablando de la que hay, no hay ya. O sea, se vuelven primero creadores de contenido. Sí, tenés que ser creador de contenido. Tenés que ser un creador de contenido, pero... Pero eso es hasta ahora. Y creadores de contenido, discúlpenme, pero creadores de contenido que tengas algo que mostrar, son muy pocos. Son muy pocos. Pero ¿por qué me quedas viendo mal, loco? Es muy poco porque yo te miro mal de reojo, loco. O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿cuál es tu contenido? Andar en la calle mostrando, o sea, lo que sea, está bien. Pero como vos tenés que darle algo más. ¿Me entiendes? Aportar algo. Tenés que aportar algo más. Entonces, ¿tu contenido es eso? Bueno, listo. Pero en realidad, date cuenta que salir en trajecito de baño, vender tu cuerpo, ese es contenido. Bueno, pues entonces tu contenido es vos misma. O vos mismo. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el contenido que Alan consume? A mí me gusta mucho cine, televisión, a mí me gusta mucho historia, a mí me gusta mucho, soy un poco friki en eso, me gustan mucho los casos de los asesinos en serie, pero los de vida real. Misterio sin resolver. Misterio sin resolver. Que te echas dos horas del capítulo y al final nunca se resolvió. Nunca. ¿Me entiendes? Miro mucho muchas series, me gusta mucho la historia. Pero contenido de redes sociales. O sea, a mí dame... Historia de música. Me gusta mucho la historia de música. Y para vos, un influencer, tiktoker, creador de contenido, que vos digas, yo lo admiro o me gusta el contenido. A mí me gusta mucho porque me educa bastante, a mí me gusta mucho el cine, la serie, la televisión, los actores, las actrices, la data, la historia de Titanic. Por ejemplo, la historia de que el director de Titanic, Cameron, viajó 33 veces al Titanic en sumergibles, en submarinos y solo una vez el mantra casi se cae como los de ahorita. O sea, imagínate 33 veces ir al Titanic a grabarlo de verdad en aquel tiempo antes de haber filmado la película. En los 90, pues. En los 90, o sea, imagínate, eso es una historia que vos mirás y que dices, wow, este man, callo. Callo, talo. Entonces, esas son las historias que me gustan. A mí, yo lo consumo mucho ahorita. Por favor, póngalo en silencio, Chelin, el celular. Yo consumo mucho ahorita este man mexicano. Bueno, el colocho no comunica, sino que el otro colocho se llama Javier Ibarreche, que te pasa dando datos de cine, te pasa dando datos de series y es súper bueno. A mí me educa bastante y eso yo lo consumo bastante. ¿Consumí más contenido de afuera, entonces? Sí, porque es que fíjate que yo siento que en Honduras de repente hay un techo con tus gustos. Yo siento que a mí me gusta verlos a ustedes. ¿Ves? Espérate, me queda viendo mal y después me dice que le gusta mi contenido. Lo dice por compromiso, chico. A mí me gusta verlos a ustedes porque ustedes hacen cosas que yo no hago, ¿verdad? Que yo no haría o de repente que yo diga, bueno, esto lo podría mejorar, esto lo pudiese hacer o que yo amanezco desmotivado y digo, no sé qué hacer hoy. Va, los miro a ustedes. Es normal, es normal, es normal un día que no tienes creatividad, no tienes la musa encima y es normal. Pasa, entonces miro a Chelin y lo miro allá rebanando a una doña, tirando, fijando la puntería con una chancleta y yo digo, ¡ja! Aquí al lado. Si Chelin tiene una doña tirando chancletas en el parque, ¿por qué no puedo hacer cualquier cosa yo? Te motiva. Te motiva. Cualquier cosa te motiva. Entonces, sí, claro. Ahora, con el tema, con el tema, discúlame a Chelin, con el tema de los talentos, ¿a dónde crees que vaya a llegar la radio en algún momento? Yo siempre le repito esto. Yo digo que, va, si Chelin algún día quiere incursionar en los medios de comunicación, para los medios va a ser más caro contratar a Chelin por el hecho de que Chelin ya es imagen de X marca, de otra marca, de otra marca, ya no depende a un horario. Sí, ya ahí tendría que haber una negociación diferente. Entonces, yo creo que para los medios de comunicación se les va a costar bastante en un futuro el hecho de querer contratar talento porque ya nadie va a querer ir a trabajar a un medio de comunicación teniendo más accesibilidad de ganar dinero en redes sociales, con la monetización, ¿me entiendes? Ya le puede llamar TikTok, OnlyFans le puede llamar Facebook, le puede llamar YouTube. Spotify también. Spotify. Hay que ser honestos y hay que ser sinceros. Estamos en una época, en este 2023 y lo que será el 2024, 2025, 2026, carentes de talentos para los medios de comunicación. Hay una carencia, o sea, y no solamente eso, sino porque la gente, uno, no quiere trabajar, o sea, ese es un lema del hondureño y es una frase trillada que todo mundo lo dice, pero es que en realidad la gente no quiere trabajar, no quiere fajarse, no quiere el esfuerzo, quiere billete rápido, estás en un medio de comunicación pero quieres estar en la cámara, hay un trabajo que puedes hacer detrás de las cámaras, aprender, o sea, a mí me gustaría que de repente, Cupa, ¿verdad? Cupita. Cupita. Cupita, o sea, de aquí a dos, tres años, él sea. Yo me bajo. Porque él ya aprendió, ¿ves? Porque él ya aprendió, se desenvolvió, estuvo, consumió. Y conoce el proceso. Y conoce el proceso. Entonces, hay una carencia ahorita y yo ya lo viví, lo viví en pandemia, o sea, de pandemia para acá se liberaron una cantidad de enfermedades mentales en el hondureño, ansiedad, estrés, depresión, que la gente lo quiere todo rápido, la gente lo quiere todo, todo ya, o sea, no, o sea, pagame, no, yo, ay, no me vas a dar la chamba entonces, y lo miramos en la desesperación en la calle, tantos videos de gente peleándose por un choque, tantas gente, o sea, todo lo que estamos viviendo. ¿Y qué hora la manda? ¿Machete ahora? Ah, claro. ¿Te dispara con un machete? ¿Y qué suele pasar? ¿Te dispara con un machete? ¿Cómo te va a disparar con un machete? Hasta preguntarle a los del buleador. ¿Fraces patentadas por el show cero? Sí. Alan, entonces, ¿vos recomendás a los jóvenes hoy en día talentos, tiktokers, creadores de contenido, los que quieran pertenecer a cualquier medio de comunicación o lo que tenga que ver con el entretenimiento que tienen que pasar el proceso? Tienen que pasar el proceso, tienen que instruirse y lo principal, tienen que educarse si quieren hacerlo. Si lo de ustedes no es el medio de comunicación, lo mejor es darse cuenta que lo tuyo no es algo. Darse de baja. Y buscas para otra cosa. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que se usan ahora en los medios de comunicación para buscar talento? Yo creo que la dicción, para empezar en una radio, es lo principal. Saber hablar. Después tu entonación, cómo hablas, qué es lo que decís, de qué hablas, que es donde viene la frase y la palabra ahora conocida como contenido. ¿Cuál es tu contenido? ¿Ves? ¿De qué vas a hablar? ¿De qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? Tener tu personalidad. Todo eso tiene que ver. Mira, yo digo que influye bastante el hecho de también aprender a producir. Mira, antes tenían la ventaja a la radio de que tenían su poder la música. Ahora es una desventaja. Yo, por ejemplo, llego y yo le hice un casting a Azul. Llegó Azul, loco, mira, ¿quieres trabajar en radio? Y yo, sí, pero mis jefes no te conocen, ¿verdad? Mis jefes, porque son gente de edad, ¿cómo te puedes dar a conocer? Entonces me dijo Azul, no, papi, yo les hago un show de beatbox ahí nada más. ¿En serio? ¿Cómo le harías? Azul, regalame un poco de beatbox. Le dije yo. Y mis jefes dijeron, wow, contratémoslo. Ya con eso, 10 segundos de beatbox contratado. Pero hay algo diferente, ¿ves? O sea, tenés algo que dar. A eso me refiero. No, y es que, bueno, yo digo, cuando me refiero también a parámetros, me refiero al hecho de que, como decía, antes la radio tenía en su poder la música. Ahora nosotros tenemos la música en nuestro poder. Pero no tenemos la información. Que es ahí donde nosotros, como oyentes, también exigimos ese tipo de contenido en radio. Porque la música ya tenemos en nuestros teléfonos. Y es más fácil escuchar música en tu teléfono que en una radio. Ya no pones la radio ahora. Sí, pero fíjate que la radio tiene un vibe. La radio tiene una vibra. La radio tiene un feeling diferente que no es lo mismo. Yo no sé por qué escuchar tu canción 15 veces en tu Spotify, en tu YouTube, en lo que sea, que escucharla en la radio. La canción que a vos te guste. O sea, no es lo mismo. Es como decir, pucha, estoy pegado en la radio. O tal radio puso mi canción, puedes decir. Es en el punto de vista de artista. Sí, de artista. Sí, porque llegas a lugares en donde vos ni siquiera te das cuenta que hay una persona oyendo la radio. Vos no llegas ahí. ¿Me entiendes? No todas las personas. Yo te voy a decir algo. O sea, los datos de las personas que tienen un teléfono inteligente en Honduras, que pueden tener acceso a internet, ha subido. Pero en realidad no es comparativo con los 8 millones y medio, casi 9 millones de hondureños que somos. Yo te voy a decir algo. De los 9 millones de hondureños que somos, alrededor, tal vez, 2 millones y medio tienen acceso al internet, de la información, es un número bajísimo. Sí, la verdad es un estudio interesante. Es un número bajísimo. No todo el mundo tiene Wi-Fi. Las realidades son muy diferentes. Nuestra realidad, la realidad del pueblo hondureño, no todo el mundo tiene ese conocimiento. Por eso es que mucha gente anda y dice, y camina engarzado. Ay, es que vos no me conoces a mí. No, pues no te conocen porque no miran Facebook. Muéntele la que le pasó con... No te miran en Instagram. O sea, hay mucha gente que camina así. A Misuli el otro día fue así, quería saludar a alguien. Y ese alguien le dice, y te vas a querer tomar la foto. Loco, yo voy en buena onda. Mira, yo voy en buena onda a saludar al personaje. Me lo encontré... Saludos para Amaya Delic. Amaya Delic. Me lo encontré en un restaurante. Entonces, yo voy... Ay, este man es el de TikTok, el de la rola, el de Mataron a Tito. Entonces, llego yo, va, y lo saludo. Entonces, obviamente que yo no le voy a decir, ay, yo soy Cholín. O vos sabés quién soy yo. Que es típico, va, de los influencers de los TikTok, que se agrandan. Y yo voy y le doy la mano normal. Y de entrada me dice él, no me dijo ni hola, qué pedo, ¿querés la foto, loco? Y yo le digo, no, man, solo te vengo a saludar. Pasan cinco minutos, qué pedo, ¿querés la foto, me? Ah, va. No, me loco, te vengo a saludar. Hay diferentes tipos de realidades. Vaya, mira, vamos a hacer el caso con los chavos que están acá. La edad, la edad de ustedes no pasa de 23, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés? 26. 24. Ay, me tos caras de bebé. 26 años, güey, parece que tiene 15, este mambo. No, no, que el ya parezca, tío. Sí, cariño, ¿cuántos años tenés, güey? 17. Uy. Ustedes, ustedes, ustedes conocen o han escuchado de Amaya Delicq. No. De Amaya Delicq, el que mataron a Tito, mataron a Tito. Un playero que está de moda. Es que ellos no tienen pita que escuchan playero. Pero, pero, ya no, nadie tiene pinta que oye Peso Pluma y todo el mundo oye Peso Pluma. ¿Chilín tiene pinta que escucha Peso Pluma? Todo el mundo oye Sanacada. Entonces, por favor. ¿Me entiendes? Es lo que te digo, son realidades diferentes. Son realidades distintas. Correcto. ¿Ves? Entonces, y así es igual en todo, sobre todo en los medios de comunicación. Mucha gente que se cree, me conocen, es famoso, ¿no, papi? ¿Qué piensas vos de los influencers que quieren hacer música? Que quieren faltar la etapa. ¡Qué bueno! O sea, yo alucino, manga yo alucino, Supremo. Supremo. Mi perro, mi perro. O sea, yo alucino el atrevimiento, la falta de vergüenza, el ballet que tiene Supremo. A mí, yo lo admiro. O sea, el poder hacer cualquier cosa, de eso se trata. Y te das cuenta. ¿Sos bueno o no sos bueno? Es que lo bueno es darse cuenta. Es que también las redes sociales vinieron a romper ese estigma. De que vos no podés hacer ciertas cosas. Eso. Y también del querer ser perfecto socialmente. Ajá. Entonces, ahora el que es como todos, por ejemplo, antes era, wow, el man guapo de la televisión, la echaba inalcanzable la televisión y la gente la miraba y ni, ni, ni hasta cosita iba a pedirle una foto porque no sabés si te va a decir que sí o que no. Y las cohibidas. Ahora, con la gente hace match, con la gente que se parece a todas las demás personas. Sí, sí. ¿Me entiendes? Que hace un click, que hace un click importante con el hecho de que, ah, Chelito, Chelín, le gusta, usa ropa normal como cualquiera, usa gorra cualquiera, usa lentes de plástico, de cien de gasolina, de cien bolas de gasolinera. Pero, ¿qué tal si el día de mañana Chelín se quiere poner boobies? Ajá. Ajá. Y llamar la atención porque es el único influencer hondureño que tiene boobies y se mantiene hombre. Entonces, la gente dijo, wow, Chelín puede hacer cualquier cosa, lo que quiera. Chelín, el mundo es tuyo, Chelín. Chelín, el mundo es tuyo. El límite lo pones tú. El límite lo pones vos. ponete las manos, a ver cómo te miras. Sí. Entonces, hay unos que amanecen con ganas de ser cantantes y hay otros que amanecen con ganas de ser hombre y ser mujer. Y está bien. Muy bien. ¿Entendés? ¿Preocupa Chelín? No, no brincó con lo que le dije. no, no brincó. Estamos bien, estamos seguros, estamos seguros, estamos seguros. Y está bien, Chelín, está bien. Ahora, otra de las facetas tuyas es el ser DJ, que también, personalmente, ahora cuesta más que salgan DJs, fíjate. Sí. Siento yo que ahora esa profesión del DJ va a terminar en inteligencia artificial, más. No, mira, es una posibilidad, Oye, fíjate que hablando de inteligencia artificial, me preocupa y me sorprende. Y, miren, no sé si ustedes han visto las redes, les vamos a dar publicidad y lo vamos a mencionar. He visto tus videos que mencionas lo de la rola. Sí, yo ayer puse la canción de Peso Pluma cantada por Vicente Fernández. Hice un video, un TikTok de eso. Bueno, ¿no viste la demanda que le dieron a... Bueno, que no pueden demandar a nadie, porque sacaron una rola de The Weeknd con Drake y querían demandar, pero ¿qué van a demandar? Si no hay voz de nadie, si quieren estar cantando en la voz de ellos. Sí, exacto, entonces es complicado. Hay un bache legal ahí. No puedes hacer nada. Es complicado esto. ¿De qué te iba a decir? Se me fue ahorita, se me escapó. De la inteligencia artificial. El avance, donde vos puedes llegar y donde vamos a llegar sin la necesidad de no tener presentador es lo que vos acabas de decir. De que vos decís, ya no vamos a tener DJ, vamos a tener inteligencia artificial. Eso ha existido desde que salió el Virtual DJ. Sí. El Virtual DJ ya mezclaba las canciones. Correcto. Eso lo tenemos ya días. Pero ocupaban igual ayuda manual para ellos, no 100%. Sí, pero efímera. O sea, estabas ahí, lo hacía, estabas 20, 25 minutos, creabas un playlist de cuatro horas y vos te ibas y seguías y el aparato quedaba solo. Acabo de ver un post de un periódico famoso de San Pedro Sula en donde tiene un presentador que es una foto de una persona nada más que se mueve como inteligencia artificial y te da la noticia. ¡Qué friki vos! ¡Qué friki! Ya no hay chamba. Ya no va a haber. ¿Por qué no tienes que pagarle? ¿No te piden permiso para vacaciones? En Estados Unidos, en Estados Unidos, las radios, muchas radios, simple y sencillamente son una voz de un man que llega a grabar una vez al día y ya la música continúa y el man ya está grabado. Yo tengo una historia de una radio aquí en Honduras. No voy a decir qué radio, pero una radio en Honduras que el brother baja la voz, él vende voz comercial, pero la voz comercial tiene inteligencia artificial. Las marcas no saben qué es inteligencia artificial, pero sale clean a la... No voy a decir el medio porque mal pedo, pero me enseñaron y yo dije, hijo de la madre este hombre. O sea, es como que Little Caesar ocupa una publicidad y tal radio ocupa que sale y sale con una voz de una mujer con un acento lindísimo, dicción lindísima, el sentimiento adecuado que va en cada párrafo, ¿me entiendes? Porque no es así nomás, no es lineal, vos sabes que no es lineal. Entonces, sale tan clean y el man así vende la voz comercial de esa inteligencia artificial y yo le pago una mensualidad como de 15 dólares mensuales, man. Qué bárbaro. Y tenés una variedad de voces, no solo esa, tenés una variedad de voces. Yo creo que todavía lo podemos identificar, por ejemplo, la voz artificial suena muy... No tiene tonos, no tiene variaciones. No, eso sí tiene tonos. Por eso te estoy diciendo, es una pagada que es lo que te digo, la entonación en cada párrafo vos lo vas especificando. Tendría que escucharlo, yo todo lo que he escuchado de inteligencia artificial. Bienvenidos a San Pedro Sula. Muy bien, Río. Estamos en Binarium, pueden tener vinos. Muy bien robóticos. Yo también, pero cuando yo escuche eso, o sea, yo tengo oído, pues, tengo mi conocimiento de voz comercial. Yo te dijiste en un robot. Y yo dije, cuando me... La de hombre, sí, robot, ahí te mamás con la de hombre, pero la de mujer, hay una de chavita que tiene ahí. Yo dije, oye, me la estás haciendo. ¿Qué pedo con eso? Estamos pagando ese recibo de luz, papá. Estamos pagando ese recibo de luz. Muy bien. La inteligencia artificial, el man no paga a una chava que le haga voz comercial. Solo pone el texto y ya la... Te fuiste, pues. Es complicado, es complicado eso. Es complicado. Sí, la inteligencia artificial va a venir a... Yo no puedo decir a quitarle chamba a muchos, pero sí a actualizar y va a venir a hacer a que otros que están en el rubro pues se tengan que movilizar y ver qué onda va. Pero yo digo que... Mira, todo es un ciclo, ¿va? Yo digo que la inteligencia artificial va a morir rápido por el simple hecho de que... No, no tiene que aparecer Sarah Connor, acordate, tiene que venir Terminator y Sarsenegar. Y a Eric Marekendeng. Sí, porque no, no es así nomás. ¿Viste Terminator? ¿Va Chelin? Sí, no, ese sí lo vi. ¿Cuántas hay de Terminator? Creo que tres. Hay seis, Chelin. Ah, no, ya, ando mal, ando mal yo. Sí, eso lo aprendí ayer. Creo que fue las que yo vi, pues, es lo que yo me recuerdo. Chelin, dale una de esas que deja botellitas que están atidas, Chelin. Sí, sí, pero en la cabeza. Alan, de verdad, sos una personalidad increíble. ¿Qué esperamos de Alan, pues, de este Alan B nuevo? Ahorita solo estás dedicándote a lo tuyo. Sí, tengo, me preocupa lo de la plática de la inteligencia artificial, porque lo que yo hago y lo que yo tengo con mi esposa es básicamente eso, es una empresa de entretenimiento y de comerciales y publicidad, tanto redes sociales, comerciales audiovisuales, grabaciones, entonces, cierto tiempo de acá hay mucha gente que lo va a hacer, pues, ¿me entiendes? O sea, imagínate la inteligencia artificial, ahora ya te puede hacer una fotografía, el otro día dice, eh, haceme una foto de Lebrón James en un bar bien borracho luego de haber ganado un, un campeonato. Y salía turbuado. Y salía Lebrón con la botella acá, con la pelota. Con un tapón amarillo ahí mamado. Hasta con el bigote blanco, ¿verdad? Es complicado y ahora, ¿me entiendes? Entonces, no, eso es lo que estoy haciendo, explorando y experimentando esos rubros de la publicidad. Las oportunidades y las ofertas de estar en un medio de comunicación siempre surgen, siempre están. Está cotizado. Creo que es momento de analizar. No, 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 no. Sí, de analizar y ver. La música siempre me llama, he tratado, tratando de hacer música, saludos alemán en Seiba, ponerte las pilas con lo que te dije el otro día, alemán. ¿Estás escribiendo entonces actualmente? Ahorita, cuando hay algo que hacer, le metemos, sí, seguro. Ahí está, hay nuevas barras. Siempre sigue siendo parte del 10 y 6 show. Sí, sí, cuando hay, sí, claro, saludos a mi combo de Inmortales, Sai Chapa de Ibrasco, siempre. Ok, muy bien. Eso. Esperate, ya me llamó bastante la atención. Hoy que venía escuchando las rolas, las rolas de Alan B, una barra en específico, hasta la puntelo, la puntelo. Escuchamos bien. Escuchá, 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 mira, dice, te quiero agarrar rápido en el acto. Te quiero agarrar ya rápido en el acto, abrazarte, tocarte, andabas en tus cinco sentidos cuando escribiste esa barra, andabas enamorado, andabas un poco necesitado de actividad física. Te pongo en contexto. Antes que te complacieran una rola en la radio, antes de los streamings y de las plataformas de música, era bien complicado que el DJ o el locutor de la radio te pusiera tu canción rápido. Entonces yo en Radioactiva iniciamos y creé un espacio que se llamaba En el Acto. Entonces había un momento en donde vos decías, loco, poneme una canción, pero era en Hot, llamadas en Hot, de, aló, sí, ¿quién habla? Te habla, Chelin, Chelin, ¿qué canción querés? Loco, poneme Playero 42 de Nicky Young, va, listo, ¿dónde me llamas? De la colonia, ya te la buscaba. Playero de la colonia tal que no sé qué, ¿cómo te va tu rola? En el acto. Entonces yo ya ponía el sello. Entonces el sello decía, en el acto, en el acto, y pegaba una cachetada y una sonrisa, y una sonrisa Hot. Y ya sonaba tu canción, ¿me entendés? El espacio se llamaba En el Acto, fue un segmento de radio patrocinado, buscado, escuchado, lo tuve que repetir hasta tres veces, mi segmento era de dos a seis de la tarde, yo lo tenía cada hora. Bueno, próximamente vamos con rolas en el acto, entonces, ¿me entendés? Y en el acto de esta hora va patrocinado por, y en el acto de esta hora va patrocinado por, cada espacio era patrocinado. Yo creo que por eso trabajé tanto en la radio. ¿Me entendés? Entonces, todo el mundo, es loco en el acto, va en el acto. Entonces, es una frase del hondureño. Ah, pero estás consciente vos que esa barra, pega, proqueó, proqueó niños. Sí, 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 claro, sí, claro. Sí, la canción es tu remix. Porque tú, lo que quieres es bailar, lo que quieres, entonces, hoy te quiero mía, más le vamos en el acto, abrazarte, tocarte, yo tengo un buen tacto. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda? Tiene flow, tiene flow, tiene flow. Bueno, Alan, para nosotros fue un placer. Gracias, gracias, gracias. No sé, soy una persona que siempre quiero entrevistar, y pues hoy tuvimos el placer de hacer este capítulo, aquí en la ciudad de San Pedro, este, Sula, en un lugar súper genial, un lugar que me da, o sea, bien acogedor, ¿verdad? Sí, 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 bonito, mira la cantidad de botellas finas, bonitas, hay una botella por acá de Dolce Gabbana. Pásenme la botella de Dolce Gabbana. Pásenme la botella de Dolce Gabbana. O sea, ¿dónde has visto una botella de Dolce Gabbana? Bueno, aquí en Binarium de San Pedro Sula, la tienen, y pues es un lugar muy, muy cool, que la gente aquí en Jardines del Valle, ¿verdad? En la Torre del Valle, la puede venir, y aquí estamos, mira, para que vos vengas también. Muy bien. Mira, vamos a hacer la típica pregunta aquí en el show. Mira, una botella de Rosa Dolce Gabbana, ¿cuándo vos has visto esto? Mira, y no es pa' loción, ¿verdad? No. No es pa' loción. Este, te llegan con un regalo de esto, pues no sabes qué hacer. Es que es el efecto de San Pedro Sula. Yo, yo, ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta la botella acá? Eh, más de, no, pero fíjate que no es. No, es que vamos a pagar con amistad, ¿no? Creo que está, creo que está como en 150 dólares, algo así, 100 dólares. ¿Usted que le gusta el vino? Sí, es un vino, imagínate. El vinito, el vinito. ¿Usted podemos, podemos aquí brindar? Vos que vos lo tomas horchata, papá. Yo, yo lo tomo agua con azúcar. Aguachirre, aguachirre. 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 Bueno, bueno, vamos con las preguntas, vamos, vamos. Ok, vamos a hacer, te voy a dar tres personajes y vos te elegís con quién, con quién te casarías, a quién besarías y a quién matarías. Ok. Ok, vamos a ver. ¿A quién beso? A quién besás, con quién te casás y a quién matarías. Ok. Primero, Zay, este, Tau Vallecillo. Zay, Tau Vallecillo y vamos a poner a, bucha, me había olvidado este man. No, Kim Fran el Trave. No, hombre, Kim Fran me acaba de hacer un favor ahorita con el carro donde esta pizaría, no puedo, hombre, no. No, besaría a Tau, no, no me voy a casar con mi hermano, me caso, me caso, me caso con, con, Taclao, 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 no, me caso con Kim Fran y Matosal. No lo voy a venir a salir, no lo voy a venir. Saludos, you know I love you. Bueno, Alan B, este, tus redes sociales para que la Mara te siga. Alan B, DJ Alan B en TikTok, Instagram, DJ Alan B, Alan B en Facebook, ahí estamos, Twitter me lo hackearon, tenía, sí, tenía una jodera, y una comunidad bastante buena en TikTok, me lo hackearon, y no he vuelto a abrir TikTok. A ver en qué link se metió el compa. No, fíjate que de repente me llegó un correo, tu password ha sido cambiado, tu correo ha sido cambiado, todo, tú, 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 lo tumbaron y la cuenta la utilizaron para, para vender bitcoins. Ahora venden Herbalife. Ah, imagínate, sí. Qué barbaridad. Bueno, este, Chely. ¿Es bueno el tecito de Herbalife? Probalo. Alan, Alan, ya para combinar, para combinar, un consejo que le des a la juventud. Estudien. 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 La única manera de sacar Honduras adelante es teniendo profesionales. Teniendo profesionales. No podemos seguir siendo personas que en realidad vamos como virotes por la vida. Tenemos que educarnos y tenemos que estudiar. Si vos querés ser alguien en la vida, es ser educado. Yo te voy a decir, no hay más poder que vos podés tener, que es el conocimiento. Eso. Antes de irme, me gustaría que probaras a Chelynn si es apto para EXA, vaya. Que le, que hagámosle casting. Pues no, casting un cuarto, Chelynn, estamos en el podcast. Bueno, Chelynn, Chelynn, bueno, pues vamos a hacer una transmisión, vamos a hacer una transmisión. Ya me puse cohibido. Estamos en Binarium, ¿verdad? Yo estoy en la cabina, vos estás en Binarium, vos andás con la, con la, con la, con la móvil y yo te voy a hacer el contacto para que vos me comentes qué es lo que ves a tu alrededor. Ok. Ok, 10 de la noche con 20 minutos para acá directamente de la cabina de EXA Honduras. Hacemos un contacto con Chelynn hasta Binarium. ¿Qué es lo que nos tiene? Chelynn, Muy buenas noches, San Pedro Sula. Nos encontramos aquí en Binarium, donde podemos venir a echarnos las respectivas, las heladas o el vinito, si usted lo desea. Así que aquí lo invitamos para que usted venga por aquí. En la cuarta palabra. Ok. Ahí ya me fui. Sí, ahí ya te fuiste. Ok, cambiemos el tono, Chelynn, no estamos anunciando vacas, ni estamos anunciando ganado, ¿verdad? Y vamos a ponerle Binarium, tenemos que hablar bonito, Chelynn, vamos a hacer otro contacto. Toma dos, toma dos. A continuación, Chelynn, desde Binarium a la cabina de EXA Honduras, ¿qué es lo que nos tenés que comentar? ¿Cómo está el ambiente allá, Chelynn? Buenas noches. Muy bien, muy bien, San Pedro Sula está aquí en el ambiente, aquí podemos ver a las señoritas. Ya me puse hoy vivo, ya, ¿no? Otra vez, otra vez. Ok, Chelynn, mira, es viernes, en la noche, estás en un lugar de vinos, estás en un lugar de cervezas, ok, tenés tu babe, ya comiste. Ya me lo quitaron, ya. Es la barbaridad. Toma tres, Chelynn, haciendo casting para EXA. A continuación, vamos a la cabina de EXA Honduras con mi amigo Chelynn, ¿qué es lo que nos tenés que comentar? Chelynn, buenas noches. Buenas noches, San Pedro Sula. Nos encontramos aquí en Binarium, donde es viernes y el cuerpo lo sabe, así que usted puede venirse para acá, si usted no tiene planes de salir el día de hoy, aquí es el lugar indicado para que usted venga a disfrutar un buen viernes y recomendado por el vinito de Binarium. Ahí está, ahí está, después de tres puteadas, pero ahí lo hice. Ay, Chelynn. Sí, tenés que darte cuenta, dense cuenta para lo que son buenos y para lo que no. No, yo me di cuenta. No hay mejor manera. Yo le dije, no, la onda no es para mí. Ah, no te conté la historia de Chelynn. Vos como buen director de radio, te ocupo con esta historia, cerramos este programa. Había una vez, un niño flaco que no. Chelynn lo llevó a hacer radio, Ajá. El man quería, fracoso como bombero, porque en vez de ser bombero, era la, era la, la maniera. Soy bombero, Chelynn. Es bombero. Soy bombero. Y es, Chelynn, aquí donde lo ven todo seco, es bombero aeronáutico. ¿Qué es eso, Chelynn? Está el aeronáutico y está el estructural. ¿Cuál es la? El estructural es el que, así, las estaciones en la capital y todo eso. Y el aeronáutico es de aviones. O sea que si se, vos podés. Yo saqué un curso, yo te sé apagar motor, combustible, transmisión de un avión. ¿Y el fuego de señoras también lo apagás? También, también. Entonces, cheque, en su, en su, en su, en su, en su, en su situación stand-by que no sabía si ser bombero o ser influencer, pues, me busca a mí, ¿verdad? Y yo dije, bueno, o sea, la voy a poner fácil. Alan, ¿cómo era antes para que te abrieran micrófono en una radio? ¿Qué tenías que pasar? Tenías que hacer varios filtros, tenías que pasar varios filtros y tenías que hacer varias pruebas, tenías que hacer tu prueba de dos, tres meses, sin goce de sueldo para empezar, ¿sí? Bueno, entonces este brother, un día vine y le dije a Alias Chaín, dueño de la Tic Tac, loco, presteme una cabina, ¿tenés turno a tal hora, tal hora? No, dame ese turno a mí, voy a enseñarle a un chaval a locutar. Cheque, voy a donde esté, me voy, un mes, Alan, levantándome a las siete de la mañana. Sí, a mí no me estaban pagando nada. Todavía, el primer ejercicio que le di a él, él quería que pasara por él a su casa y le dije, no, llegas a la radio a pie. ¿Cuántos días? Todo el mes. Ah, pero llegó el mes. Pero al final me dio pesar. Pero solo un mes, no esperes más. ¿Qué pasaste por él? Pero me dio, me dio pesar y le conseguí un bono de transporte. Ajá. A mí en cinco años no me dieron bono de transporte. no, no, no me engajas con esa paja. Ese bono era mi sueldo, se supone. Bueno, es que no, es que estás aprendiendo, nadie te puede pagar por aprender. Eran 300 lempiras. Ah, en 2020, ¿verdad? Me agradece, yo con un gato me salió una vez ahí, me salieron una vez. Bueno, escuchaba, al mes me recibió una llamada. Ajá. Loco, ocupo hablar con vos. Así, serio. Enojado. Loco, ocupo hablar con vos. Y yo, ¿qué le pasó a Chely? Me senté en un café, me sentó en un café, loco, serio, me compró un café, me invitó, creo. Loco, fíjate que, loco, fíjate que hoy estaba donde unos amigos, ayer estaba donde unos amigos, loco, y me dio pena, el que te dio pena, loco, decir que soy locutor. Espérate, espérate, espérate. Y yo le digo, ¿por qué te dio pena decir locutor? Es que todo el mundo me alucina, que soy locutor, pero cuando me hicieron una pregunta, me puse mal, me cohibí. ¿Y qué te preguntaron? Cuando me preguntaron cuánto ganaba, no supe qué responder. Es complicado. Es complicado. Entonces viene y me dice, te debo decir, loco, que yo ya estoy listo. Ajá. Un mes va, un mes va. Un mes, loco, fue un mes exacto. ¿Para qué estás listo, Chely? Para recibir un salario. Ah, ok. Mira, yo ya aprendí todo lo que tenía que aprender de la radio y es hora de que me paguen, que me valoren. Mira, mira Alan, yo le dejé de hablar seis meses. No le hablé. Como niña resentida. Pero está bueno. Loco, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál fue mi error? ¿Sabes cuál fue? Más, es que me reí, es que cuando el banco me dice, yo ya estoy listo para que me paguen, yo quedé como, un mes Alan. Pero se envalentenó, yo, dale, dale, dale el crédito, que se envalentonó y agarró huevos y tuvo el pecho de decirte las cosas. Y me dijo, mira, yo creo que mi error fue abrirte el micrófono de una, Leo. Sí. Porque antes, técnicamente tenía que ser la perra de todos, antes de que tener un micrófono, pues. Por eso, los locutores valoran el hecho de ser locutores. No, y qué bueno, qué bueno que la Mara de ahora viene con un chip diferente. Bachelín se dio cuenta de que no era bueno para ser locutor, pero sí es bueno para editar videos. Ah, correcto. Y ahora aparece Maquil editando videos. Vaya, este podcast, loco, aquí por lo menos tengo que sacar siete, siete clips. Ah, bien. O sea, que me estamos hablando de un mediodía. Ah, bien. Qué bárbaro. Pero le gusta, pues. Pero mira, esa es una historia que queda en mi cabeza, loco, porque me sentó serio café. Ya estoy listo. Es que yo soy una persona seria, loco. Ya estoy listo para que me pague. Ese fue mi momento canónico. Tenía que pasar ese momento. Tenía que ser. Y le dije, ¿sabes qué, ma? Y le dije, ¿sabes qué, no me vuelvas a hablar? No te voy a hablar. A los seis meses. A los seis meses. Loco, ¿qué pedo? Ya voy por vos, vamos a grabar a tal lado, me. Después, espérate, después me dice, loco, me pide perdón, disculpame, yo sé que, ¿sabes qué? Quiero volver a estar ahí, andame con vos ahí, quiero aprender a hacer videos y grabar. Fui a Cascata, lunch. Ajá, No, eso ya había pasado. No, no había pasado. Ya había pasado. Man, lo puse a que me tomara mil fotos bajo el sol. Nada. No, no, sí. Mil fotos, man, salió quemado. Mil fotos, loco. Pero, lo hice sufrir. Pero yo no alegaba. Porque yo le dije, man, te voy a volver a enseñar. ¿Pago el precio? Yo te voy a volver a enseñar con mucho amor, no hay pedo, pero vas a sufrir igual a más. Man, sufrió dos años. Este mando, yo ni le invitaba a comer. Si él iba a viajar, él tenía que pagar su comida. Sí. Y ahora. No, y la sigo pagando. Está bueno. A veces. A veces, a veces. Bueno, pero aleja del caso es de que usted tiene que poner los puntos sobre las ideas y exigir, ¿verdad? En realidad, lo que pasa es que tiene que tener y atenerse las consecuencias de cuando usted exige, lo cortan. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. Alan, fue un placer, loco, de nuevo. Este, espero volverte a entrevistar en algún momento. Ah, claro. Y, oh, que yo te entreviste a vos, cuando querrás que te entreviste, avísame, yo voy a Tegos y te hago el Chaucero y yo te entrevisto a vos. Va, perfecto. Me parece. Igual es Alan B, pues. Igual es Alan B. Lo mismo, pero diferente. bueno, chiquis, gracias por estar atentos a este contenido. Esto fue el Chaucero Podcast, hoy en ausencia de Sammy Martínez, que se quedó ahí en la red del Chicago. en el Hagas, en el Hagas. Ahí, allá lo vi con un poni de su tamaño. ¿Qué pedo, 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 pedo con vos, pedo? A huevo. Fallaste, pedo, aquí tenías que estar, mira. Saludos, Francisco Martínez. Y que recuerden, seguínos en las redes sociales. El Chaucero TV en Instagram, el Chaucero TV en TikTok, el Chaucero TV en Facebook, el Chaucero TV en RedTube, así que póngase. Y en tu billetera también, ¿verdad? Póngase tu billetera, no, es que póngase quick. Póngase quick, póngase quick. ¿Y en Pornhub? No, todavía no. El Chelin y su casting. Vamos a ver. El Chelin y su casting. ¿Quién será el sacrificado? El que es a huevo. Bueno, esto fue todo por hoy. Alan, ¿algo que decir antes de irnos? Saludos, raza, saludos, raza, saludos, cuídense. Saludos, cuídense. Ahí nos vidrios. Hasta la próxima. Usted nos ve y nosotros hablamos. Chao. Quiero.